Sí, ya sé que sos vos. ¡Va! Ah, pero también está con la niña chica. ¿Qué? ¿Cómo es una chica? Un chiste, no. Yo le bendiga a una santa y la protejo. ¿Qué hace? Bueno. Se ha muy feliz en su guisa. ¿Qué dice? Me dijo. Estaban comiendo, vengo en otro momento. No, 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 no. ¿Estás loco? No, 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 de verdad, de verdad. Sentate. No, aparte es poco, no alcanza. No, no, no. Aprende, te pongo un plato. Por ahí, sí, Álimo. No, por ahí. No, pero sentate. Sentate, pierro. ¿Me siento? ¿Viste que tengo pelleto con qués? ¿Qué, cocinaste? Pelleto con verdura. Con verdura. Mirá. Ah, bueno, yo me llevo. A la crema, creo. A ver, sé que era un muñonito de... ¿De qué? No, no, no. No, no, no. Bueno, no me salió. Este, no, quería hablar con usted, mi hijo. ¿Qué pasa, pa? ¿Qué pasó? ¿Qué contás? ¿Cómo estás? No, que eso es lo que usted me dijo del viaje. Me la dejó picando. ¿En serio? Sí. Es que recién estábamos hablando de lo mismo. No le puedo creer. ¿Le sirvo? No, estábando. Me la dejó picando en verdad. ¿De qué hablaba? ¿Y qué decíste? No, el viaje estábamos hablando que ella me preguntaba por qué yo te aconsejé eso y yo le estaba andando... No le puedo creer. Este, tengo los pasajes. ¿Los pasajes? Sí. Que, o sea, que no es uno solo. Ah, no. ¿Con quién te vas? ¿Con quién decíste? ¿Con quién? A ver, ¿con quién? ¿Qué sé yo? ¿No vamos a jugar a la sabidanza? ¿Eh? Sí. ¿Qué estás haciendo, mi amor? ¿Qué? Nada, estoy sin la... Sí, no, sí, no, sí. ¿Quién la voy a adivine, carajo? ¿Con...? ¡Con usted, carajo! ¡Con usted, mijo! Con usted. ¿Conmigo? Sí, ¿le gusta el día? Sí, obvio. Pa, gracias, pero... ¿Qué? No, es que es mucha plata. Además, no puedo. Tengo el colegio. Ya hablé con... ¡Con Ortelli, mijo, carajo! ¿Hablaste con Remo? ¡Claro! Que cuando su padre habla, tiene que regalar mollejita con Ortelli. No, no es un proyecto. No, es un labio, su padre, ¿eh? ¿Qué es el labio? Sí, 15 días. Escúcheme, 15 días. 15 días le da Ortelli. ¿15 días? 15 días, mijo, sí. ¿Y mi amor, te gusta? ¿Qué? Sí. ¿Qué no me vas a extrañar nada? Sí, pero te das con tu papá, está bueno. Está buenísimo. Es roma. Es roma.